... Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11, están pasando 15 minutos del mediodía, ahí está, las 12 y 13, si no me falla, me corrieron los monitores, acá tengo este cerca, 12 y 13. 12 y 13 del mediodía, momento de recibir aquí en el estudio a un gran amigo que además es un gran laburante por la cultura de Maldonado y de todo el país, diría yo, porque ha recorrido todo el país con distintas obras de teatro, con distintos espectáculos de otras índoles, el señor José Luis Cacho Bertiz. Cacho, querido, ¿cómo estás? Bien, lo más bien, lo más bien. Acá, bueno, en la lucha. La lucha. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? En la lucha que es cruel y es mucha. Tal cual. Exactamente. Pero de alguna manera no nos vencerán. No, 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 yo creo que, bueno, uno toda la vida ha trabajado, cosas varias, incluso, bueno, hemos compartido algunos años de trabajo y no hay que decaer, fueron seis meses duros, para quienes nos dedicamos a esto, productores, artistas, para algunos más duros que para otros, hay gente que quedó muy mal parada, hay gente que quedó en la calle, no solamente en este rubro, en todos los rubros, pero el nuestro, viste, que fue bastante, se prolongó bastante el comienzo de las actividades en las salas de teatro, además con este protocolo que está corriendo, que es todo un tema también. Entonces, bueno, pero igual en ningún momento decaímos, siempre, a pesar de la pandemia, intentamos hacer cosas a través de redes, y bueno, y seguimos, y seguimos, y hay que seguir cuidándose, tomando las precauciones necesarias, pero sin dudas ahí, hay que seguir cuidándose. Pero, ¿cómo es ahora? Porque siempre se habló de, bueno, una obra de teatro, como que aquí se está forjando una cultura más del teatro, digo, hay mucha gente que le encanta el teatro, pero no es una cosa masiva, no es que las obras de teatro son de las prioridades del público uruguayo, sí hay gente que es muy adepta al teatro y además hay espectáculos muy interesantes, pero si antes era difícil no solamente producir y poner arriba de un escenario una obra de teatro, sino el tema de la venta, el tema económico, que es la rentabilidad de lo que es la cultura aquí en Uruguay. Ahora con esto, por ejemplo, del tema de los aforos, de la limitación en la cantidad de espectadores, ¿cómo hacen para que la ecuación siga dando? Es todo un tema, es todo un tema. En su momento el teatro tuvo un auge que después empezó a decaer con los años, yo diría que de 5 o 6 años a esta parte, la cantidad de afluencia de público en los teatros ha ido bajando. ¿Motivo? Cambios sociales, no hay otra explicación. Cambios en la cultura, cambios en la sociedad. De todas formas tenemos muchos artistas uruguayos que son muy buenos y bueno, hoy día con todo este tema depende de la relación que uno tenga con el artista. Por ejemplo, el protocolo vigente hoy es el 30% del aforo de la sala. El aforo es la cantidad de butacas que tiene cada sala. Están habilitados únicamente el 30% de cada sala, aparte del uso de tapabuco obligatorio, alcohol en gel, aparatito. O sea, un teatro que tiene 50 butacas pueden ir 15 personas. Exactamente, exactamente, así lo marca el protocolo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, uno tiene que trabajar con artistas que se adecúen a la situación y que se pongan las pilas también con el tema, porque no es lo mismo salir a trabajar en una sala como el Cante Grill, donde estamos este fin de semana, una sala de 500 butacas que queda reducida a apenas 150. Entonces, bueno, por suerte uno hace muchos años que está en esto, hay muy buena amistad con casi todos los artistas, actores, actrices uruguayos, y mal o bien todos se adecúan a la situación. Entonces, el callé que en su momento era poner, por ejemplo, el callé de Petro y Cairo era de 40 mil pesos, bueno, hoy se reduce a 20. Entonces, bueno, de esa forma más o menos se puede llegar a una ecuación que sea buena para todos, contando siempre con que el público vaya al teatro, contando con que, bueno, esas 150 localidades que están habilitadas se puedan vender, pero es difícil, es muy difícil. Espectáculos argentinos, por ejemplo, que teníamos programados, ya no se pueden hacer. Teníamos a Facundo Arana, que iba a hacer una gira, bueno, iba a estar acá en Maldonado, iba a estar en San Carlos, Rocha, Minas, Paisandú, Salto, no se puede hacer. Con este aforo no se puede hacer. Bueno, porque ahí sí nos cierran los números. Pero, por suerte, los artistas uruguayos, mal o bien, están todos en la misma situación, no todos deseando salir a trabajar, están todos deseando pisar un escenario y, bueno, se están adecuando a la situación. Claro, es difícil para todos. Es muy difícil, sí, sí, es muy difícil. Y yo creo que el nombre de una de las obras que se va a estar presentando en el Teatro Cantegril, el próximo 9, tiene que ver o podría, de alguna manera, pintar del cuerpo entero lo que es el trabajo de Cacho Bertiz como productor teatral y, bueno, toda esta realidad, ¿no? Porque la obra se llama Hasta que la muerte no se pare. Hasta que la muerte no se pare, exactamente. Sí, es un, con Petru, Petru, el amigo Petru Valensky y Cairo Herrera. Este se estrenó en el 2019 y fue un éxito rotundo en todo Uruguay. Se hizo gira por todo Uruguay, en algunas ciudades se repitió. Y, bueno, acá en Maldonado ya estuvo, el Teatro Cantegril estuvo prácticamente agotado y la teníamos de vuelta en, ahí vamos a hacer una segunda función, el miércoles 18 de marzo. Y se suspendió, fue justamente cuando... Cinco días antes. Cinco días antes, claro. Esto pasó, la suspensión general fue el viernes 13 de marzo, que es una fecha que me va a quedar grabada mientras viva. Viernes 13 de marzo, llamaron de las intendencias, yo tenía espectáculo acá, en Colonia y en Rocha. Llamaron de las tres intendencias, de los tres departamentos de cultura para decir, bueno, Cacho, se suspende todo hasta nueva orden y, bueno, el 14 de marzo, o sea, el otro día de la suspensión, estábamos con Diego del Grossi acá en el Cantegril. El miércoles 18 de marzo teníamos a Petro y Cairo en el Cantegril. Después tenía otra comedia en Colonia, tenía a Del Grossi en La Paloma, después Facundo Arana en San Carlos, Minas y 33, y bueno, ese día fatídico, ese viernes fatídico. Y bueno, ahí quedamos, quedamos y empezamos la picada. Volcado del Cielo. Empezamos la picada. Muy mal, muy mal. Y después va a estar el 10 de octubre, también a las 9 de la noche, solamente solo. Solamente solos, exactamente. Es una comedia que yo la recomiendo porque es una comedia muy, es una comedia de enredos, la historia gira en torno a un consultorio psicológico, una psicóloga muy problemática, que ahí está Carolina Cancela, que es la psicóloga, que es una mujer bastante problemática, justo llega un paciente que también muy acomplejado, con muchos problemitas, y en la mitad de la consulta la psicóloga sirve un whiskycito, lo invita al paciente y bueno, ahí empieza una serie de enredos malos entendidos, terminan los dos borrachos. Y bueno, tiene un mensaje final que tiene mucho que ver con la soledad, pero es una comedia muy, pero muy divertida. La recomiendo. Qué bueno. Así que vamos a reiterar, hasta que la muerte nos separe es el 9 de octubre, que es el sábado. Hasta que la muerte nos separe es el viernes 9. El viernes, viernes 9. Viernes 9, Petru con Cairo haciendo hasta que la muerte nos separe. Viernes 9 de octubre hasta que la muerte nos separe. Sábado 10 de octubre solamente solos también en Teatro Cantegril. Exactamente. Ambas funciones en Teatro Cantegril, la gente que quiera adquirir entrada lo puede hacer ya en San Carlos, en Salón Puntos, y a partir de mañana miércoles, a partir de mañana miércoles, de 15 a 20 horas en boletería del Teatro Cantegril. Lo que sí está bueno recordar es que son solamente 150 localidades. Claro, eso te iba a decir. Ahora con el tema del aforo, la gente que no se duerma, porque la gente ávida de teatro está... Sí, sí, sin dudas. La gente que está afín y que quiere ir, está esperando que haya espectáculos. Sin duda. Cuando se entere inmediatamente va a ir a reservar su butaca. Sin duda. Así que a no dormirse. Totalmente, totalmente. Y bueno, yo como siempre digo, nosotros siempre nos jugamos el público. Porque acá no hay apoyos de ningún tipo. Acá no hay sponsor. Acá no hay nadie que ponga dinero para esto. Esto se hace todo a pulmón, como se viene haciendo desde hace 40 años. Entonces, bueno, siempre volcados a la gente. Entonces, esperando que este fin de semana la gente responda. Son 150 localidades. Y bueno, vuelvo a repetir, por las dudas, la gente de San Carlos, están a la venta en Salón Puntos, allí en 18, frente a la comisaría. Y acá en el teatro, mañana, mañana miércoles, mañana miércoles 7 de 15, a 20 horas. Y bueno, esperemos que la gente se devierta. Son espectáculos ideales para esta época. Humor, mucho humor. Con Pedro y Cairo se van a reír muchísimo, con la comedia igual. Así que bueno, esperemos que la gente apoye y esté ahí presente. La diversión está asegurada, dicen algunos. Totalmente. Diversión asegurada. Ahí está. Que yo descuento que va a ser así, no solamente por la talla de los artistas, sino además por el trailer cortito que pudimos ver. Tiene pinta de ser realmente muy divertida, sobre todo esa de solamente solos. Cacho, gracias por estar aquí. No, al contrario. Felicitaciones una vez más por ser una locomotora en materia de cultura y de buscarle la vuelta y ser resiliente y a pesar de los pesares, seguir ahí de pie. Y vamos a seguir. Como el junco se dobla, pero siempre sigue en pie. Totalmente. Mientras tengamos vida, vamos a seguir haciendo esto. Ya son 41 años haciendo esto. Y por lo que nos queda de vida, vamos a seguir hasta el último. No, no se me achique. No se me achique. Hasta el último, voliendo, si Dios quiere. Usted creo que es más joven que yo y que Daniel. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. No se crea, ¿eh? Todo lo contrario. ¿Qué edad tiene usted? ¿Y usted? ¿Y usted, Puyares? Estamos en octubre. El 23 de noviembre cumplo 56. ¿Y usted, señor? 48. 48. 48, de funcionario de Canal 11. No, no, no. Estoy lejos, estoy lejos. Estoy lejos. 62. 62. 62. Estoy lejos, estoy hablando de 5 años. ¿Qué te parece? Sí, sí, eso es un periodo de gobierno. ¿Qué te parece? Un periodo de gobierno. Eso mismo. Eso mismo. Esperemos que el amigo Luis Lacalle, que parece que va a ser un excelente presidente, se acuerde de nosotros. Se acuerde de la cultura, de la educación. Un tema del que se habla poco, la educación. Bueno, se habla mucho ahora en el presupuesto, ¿no? Que hay un tirillo de floja importante de los recursos, la plata, educación, cultura. Sí, sí, sí. Sí, educación y cultura. La educación yo creo que es un tema que puede solucionar muchas de las cosas que pasan. Porque la educación no es todo. Sin duda. La educación de la raíz es todo. Tal cual. Señores y señores, gracias Cacho. No, al contrario. Gracias a ti. Gracias a ti. Y saludos a la audiencia. Siempre las órdenes y las puertas abiertas para tu trabajo. Nos tenemos que ir rápidamente a la pausa. Ya volvemos para cerrar esta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!